Hoy estamos junto al candidato, digamos, que nos falta por entrevistar, digamos, en este ciclo que busca profundizar, digamos, en los temas que a la ciudadanía le importan. Bienvenido, candidato. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá. ¿Quién soy? Es como se dice, digamos, en la jerga popular, como cuando la gente habla en la calle, digamos, ¿a quién le hay ganado, por ejemplo? Yo, bueno, soy un candidato a la presidencia que quiere tener unas propuestas bastante concretas. ¿A quién representa usted? ¿A quién representa usted? ¿A los imbéciles, a los estúpidos, a los pocas cosas, a los sin programa? ¿A quién representa usted? No, no, yo creo representar un sector bastante grande. ¿Cuántos 12 por 6 candidatos? ¿Qué tiene que ver eso? 72. Usted debería saberlo, señor. Debería saberlo. ¿Usted cuánto sabe, a cuánto está el kilo de pan, por ejemplo, en el negocio que está a dos cuadras de mi casa, por ejemplo, la señora Julita? ¿A cuánto está el kilo de pan? Y usted quiere gobernar un país sin saber a cuánto está un kilo de pan. Sigamos. ¿De qué color es el caballo blanco, Napoleón? ¿Blanco? Bueno. Hacemos otro tema, candidato. Entrando en el tema de educación. ¿Educación? ¿Quién le robó el sombrero al profesor? ¿Cómo no lo entiendo? Se lo robaron, se lo robaron, candidato. ¿Alguien se lo robó? ¿Quién se lo robó? No saben. Nadie sabe todavía. No han podido encontrar al culpable todavía. ¿Cuántos años van buscando el sombrero al profesor? ¿A quién lo robó? No sabe, candidato. ¿Del uno o del dos? ¿Cómo? Caca o pichí. Caca o pichí, caca, caca o pichí. Da lo mismo, candidato. Todos hacen eso. Caca o pichí. ¿Qué prefiere usted? ¿Pero en qué sentido? Pichí, candidato. Pichí. Porque pichí uno lo puede tomar. Hace bien para la salud, candidato. Usted va a tener un ministerio de salud, me imagino, ¿no? Sí, obviamente. ¿Ve? Debería tenerlo. Quiero pasar a la cultura ahora. Sí, claro. A la cultura. Sí. Ganador de la granja. ¿Cuál granja? Gonzalo Vegas, candidato. El precio del cobre. Eso está más o menos. 4,18 candidatos. La libra de cobre. Usted debe saberlo. El candidato, ¿no? Toda la gente, los candidatos, tienen que saber ese tipo de cosas. ¿Cuántos hijos tiene Angelina Jolie? La actriz. Angelina Jolie. Angelina Jolie. La actriz. Angelina Jolie. ¿Con Brad Pitt? La de Hollywood. La de Brad Pitt, la de Hollywood. Sí, dos, dos. Angelina Jolie. Seis candidatos. Hermano de mi hermana, que no es mi hermano, ¿quién es? ¿Cómo normal? El hermano de mi hermana, que no es mi hermano, ¿quién es candidato? No, no sé. ¿Pero quién debería saberlo? Pero maldento, pues. Tienes que saberlo. No sé. Yo, candidato, yo, yo soy mi hermano y mi hermana, que no es mi hermano, yo. Siete por nueve, 63 candidatos. ¿Pero? 63. ¿Cuántos penes tiene un tiburón? ¿Uno? No. ¿Tres? Dos candidatos. ¿Cómo estuvo ahí? Bueno, estas son las cosas que Chile necesita saber. Acá está el candidato. Y lo despedimos. Esto es con llorar. Pero, ¿puedo decir una cosita? Cállate, imbécil.